¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Mobile Legends! Y arranquemos con la lurreta de la guía, gente, y a ver quién sale. Dale, go, 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 y a ver quién sale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Uy, amigo, uy, salió Julián. ¡Qué piola, eh! ¡Qué pi... Y bueno, bueno, gente, seguro te debes estar preguntando, ¿Quién es Julián? ¿Quién es este colorado? Es un colorado mufa, ¿qué rol cumple, amigo? Amigo, estamos llenos de preguntas. Pero, 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 nosotros te la respondemos. Julián es el combatiente mago más conocido como el Hombre Cuervo. Joda, joda, gente, en realidad no es el Hombre Cuervo, pero si lees su historia se van a dar cuenta por qué está relacionado con los cuervos. Y no solo eso, man. Si indagan un poquito más atrás, cuando era un niño, amigo, tal vez tiene una de las historias más tristes de todos los personajes de Mobile Legends. Con decirte que todos los de su aldea fueron asesinados y su mamá dio su vida para salvarlo y quedando así, Julián, como el único sobreviviente, amigo, ya te dije mucho. Literal, su historia es muy triste y cuando tengas tiempo, te pido que para allá leas y seguro se te cae, no una, dos, mil lágrimas de lo triste que es. Pero bueno, gente, agarren un pañuelo, séquense las lágrimas y vamos a explicar las habilidades. Y arranquemos con la pasiva, gente. Si Julián lanza dos habilidades, la tercera habilidad va a ser mejorada. Y no solo eso, tras lanzar la habilidad mejorada, los básicos de Julián no solo mejoran en daño mágico, sino que también aumenta el robo de vida mágica durante 5 segundos. Y además, cada vez que pega un básico, atrae a los enemigos durante 5 segundos, amigo. Es que la pasiva está rota, ¿eh? Primera habilidad. Julián lanza una guadaña en enemigo que no solo causa daño mágico, sino que también lo ralentiza en un 30% durante 1 segundo. Obviamente, esta guadaña desaparece al impactar contra un héroe que no es minion. Y hablando de la primera habilidad, si mejoras esta habilidad, no solo lanzas una guadaña, sino que lanzas varias guadañas que se suspenden en el aire causando daño constante. Sí, gente. Las guadañas causan daño constante y lo ralentiza en un 50% durante 1 segundo. Segunda habilidad. Su segunda habilidad prácticamente es un dash que al impactar contra el enemigo le causas un poco de daño. Por otra parte, si mejoras esta habilidad, no solo te asingune a todo tipo de daño, sino que también causas daño a todo aquel que se atraviese en tu camino. Uy, amigo. Esta habilidad está rotísima, ¿eh? Tercera habilidad. Julián lanza una cadena que no solo causa daño mágico, sino que al impactar también los inmoviliza durante 1.2 segundos. Y si mejoras esta habilidad, Julián lanza varias cadenas que al impactar contra los enemigos, además de causarles daño mágico, también los ralentiza en un 30%. Y eso no es lo mejor. Sino que también, si los enemigos se quedan en el lugar, Julián no solo los ralentiza, sino que también los lanza en el aire durante 0.8 segundos. Obviamente, causando daño mágico extra. Para, 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 para. Ahora se dan cuenta porque Julián es van, amigo. Es un héroe ultra roto. Y ahora vamos a probarlo en partida y ver cómo nos va. Y arranquemos, comencemos, empecemos, iniciemos con la partida, gente. Y bueno, gente, a Julián ustedes lo pueden llevar de mid como mago, lo pueden llevar de linda experiencia o como yo ahora que lo estoy usando de jungla. Y sí, gente, rinde en los tres roles. Y siempre prioricen mejorar la primera y la segunda, que es vital tanto para el farmeo como para presionar a los rivales. Acá les dejo los emblemas y el equipamiento que, amigo, literal, estos emblemas. Y este equipamiento es 10 de 10, amigo. Te va a llevar a la victoria, hace mi caso. Y ahora hablemos un poco de combo. El combo es segunda, ulti, primera. Y mira cómo lo delteo y lo mato, lo mato, mato. Amigo, le borré la vida, eh. Le borré la vida. Recuerden que la segunda mejorada lo pueden usar para escapar. Y la ulti, bueno, para aturdir, pero para mí la segunda, ulti y primera. Mira, mira, no, 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 es que detona. Literal, detona. Este combo, este combo detona. Mira, a ver, campeamos, campeamos. Es muy bueno para campear, eh. Segunda, ulti, primera. Amigo, es que, no, 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 deletea. Literal, deletea. A ver, alcanzo. Uy, amigo, no, 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 para, para, para. Amigo, no, 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 se van a llevar al Lord. Lo robo con la primera. Lo robo, dale al... Uy, segunda, segunda y primera. Segunda, segunda y primera. Go, 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 go. No, 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 es que, amigo, el daño de la primera es absurdo. A ver, a ver, segunda, ulti, primera. No, 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 es que literal, amigo, este combo te va a llevar a la victoria. Haceme caso. Y bueno, gente, si les gustó el video, dejen su like, dejen un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no.